El tema de las betas siempre ha sido un problema en SketchUp porque si dibujamos dos piezas iguales, una puede ser de esta manera cuando tú pintas con el SketchUp vas a darte cuenta que lo pinta de cualquier forma miren, pinto acá y pinto acá lo pinta todo hacia arriba, no tiene el concepto de la beta en el largo entonces, ¿qué va a suceder? que cuando tú mandes a cortar estas piezas, realmente las betas o estas líneas que están aquí en pantalla, no van a estar en esa dirección realmente va a estar de esta manera miren, voy a girar la beta realmente va a estar así entonces Guido, ¿por qué el SketchUp no me ayuda? porque el SketchUp no tiene ese concepto grabado en su sistema para ello nosotros hemos creado el sistema matriz y dentro del sistema matriz hay una herramienta que te permite sincronizar es esta de acá, miren voy a bajarlo para que ustedes puedan observarlo ustedes le pican acá donde dice Sync y automáticamente la beta se alinea a largo entonces tus proyectos van a estar más reales ¿qué quiere decir? que así como lo estás viendo así va a salir el corte cuando lo envíes a tu proveedor a ver, vamos a verificar las betas si todo está ok acá entonces con la herramienta de manitos vamos a aperturar y fíjense como acá las betas en este caso está bien porque está en el largo pero aquí también está en el largo pero no me gusta porque se están entrelazando entonces voy a invertir la beta por este lado y también por este lado ahí está mucho mejor bien, a ver ¿qué más puedo corregir? aquí las betas están todas horizontales está bien lo voy a dejar así y por la parte posterior también está de esta forma ok solo ese cambio voy a realizar ahora sí estoy completamente seguro de que mis betas van a salir todas como yo quiero melamina 3D más fácil imposible porque no eso es todo te